Vamos al costado, la tiene Acosta en el mano a mano, engancha bien, por abajo ahora el disparo, gol de los Tigres, Acosta y me parece que es Espiricueta, el joven Espiricueta empatando el partido, en su debut, vaya debut soñado, Espiricueta empate el partido, importantísimo para él, se viene Villalpando, el pelotazo para Carreño, desurba, gol, 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 de Tigres, Espiricueta llegó al vacío, cara a cara definió de zurda, liquida el partido Tigres, 5, Juan Aurich, 3, Tigres y River a los octavos de final. Cayó en casa el día de hoy, 3 a 2 contra el equipo Árabe Unido, viene Quiñones, viene Quiñones, el servicio, otra vez el arquero, hay que pegarle a gol, Espiricueta, gol, 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 de los Tigres, 3 a 1 en el 90, este arroz ya se coció, los Tigres ganan 3 a 1, un muy buen triunfo Fabián está ahí, sí, me da mucho gusto por este chico que la verdad que siempre el talento está presente. Para mí tampoco es falta fuera del área y viene Espiricueta para cobrar con la oportunidad, empate, disparo, gol, gol, de los Tigres, no era penal Espiricueta, no se pone a pensar si era o no era y la manda a guardar y los Tigres empatan a uno antes de que acabe la primera parte. Pues muy bien, aprovecha Jonathan Espiricueta, un jovencito con una gran técnica en el golpeo de pelota, no se pone para nada nervioso, toma medio metro, da un paso y le pega de zurda engañando al arquero, la mete al lado izquierdo.